Entraban, ejecutores, soy Traxium, y sed bienvenidos a la serie al Herzofirium 4 con Alemania. Nada, siguen nuestros italianos suicidándose porque no va a ser novedad en este capítulo, que deciden de hacerlo. Por lo visto, no nos van a dar esa alegría. Y bueno, vamos a dejar que nuestras tropas simplemente vayan tomando sus reposicionamientos y eventualmente puedan darnos una victoria, si es posible, sobre Turquía. Mientras tanto, nosotros vamos a centrarnos en el sur, parece que nos han conseguido más tropas los italianos en el sur otra vez. Vamos a asignárselas a Rommel y nos vamos a preparar para hacer el Africa Corps, que ya tengo bastantes ganas en este escenario. A ver, si no hay más tropas todo el rato, ¿no? Ah, no, no, no. 19-24. Oye, pues 24 puede ser un buen Africa Corps, irnos por ahí a liarla. Y no podríamos tener una especie de Lorenz de Arabia que nos pusiera a los árabes de nuestro lado. Si no, nos vamos a invadir y que tampoco pasa nada. Ojo aquí. Aquí hay otra ciudad que me acabo de fijar y no está protegida, así que vamos a intentar hacer el lío rápidamente. Y aquí una unidad sola. No, ¿qué haces? Aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es eso lo que...? Vale. Si alguien pilla ese meme, muy puto aún. Ahora deberíamos hacer una pausa que retome en morale, porque es que si no es todo... Hay muchísimo turco, tío. Al menos son turcos chipriotas. Vamos a apoyar aquí un poco. Puedan ganar esa batalla holgadamente. 66. El de 0 siempre es el suicidio italiano, o sea que si veis un 0, son italianos suicidándose. Y si es un 1, pues también, porque los alemanes no son tan gilipollas, básicamente. Eh, 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 ¿qué es esto...? Destrucción estratégica, bombardeo estratégico más 15%, así de gratis. Muy bien. Ey, tecnología. ¿No? Vamos, ya está, ya está. Calmatrax. El frente aún no se ha constituido, o sea que realmente deberíamos dejar un poco las tropas liberal de río. De hecho no lo habíamos constituido en... En Ankara, por eso seguramente se estarán dando algunos fallos. Cosa que vamos a hacer ahora. Vamos a quitar estos de aquí. Y vamos a poner el frente. Y mira, ahora está ahí la capital. Podemos colocarlo al frente, es así. Y la línea de objetivo sea... No. No. No quiero mar. Bueno, pues vamos a poner esto, si le hace ilusión al juego. Venga. Veas que me quedará algún territorio en el mar. Y eso será motivo suficiente para que no desaparezca Turquía. Algo así. Ahora, let the magic happen. O no. Ya veremos. Se reposiciona y tal. Y esto lo vamos a dejar un poco a su liberal periodo, como he dicho. A ver. Este tema. Vale, parece que vamos bien. Tema de invasión. Asegurado. Ok. Tema España Republicana. Tema España Republicana ahí podríamos hacer algo de nuestra parte. Sin invadirlos por los Pirineos. El problema de los Pirineos va a ser una puta jodiendo. Las cosas como son. Va a ser un problema. Sí, sí. Pasad por los Pirineos. Con pocas tropas de montaña. Pero bueno. ¿Cuántas tropas tenemos aquí? Oh, el plan Z. Vamos a buscar alianza ya con los nórdicos. O es más tarde. Sí. Ofrece amistad a Dinamarca. Vamos a dársela. No los hemos invadido, así que supongo que nos quedan. Y si no nos quieren, pues les invadiremos. Y así. Así funciona esto, chicos. Aquí tenemos... Coño. Vale. Pero... Yo quiero pillar a estos. Aunque claro, hay unos aquí que están defendiendo y tal y en verdad. Así que no. ¿Vosotros? No, me están pillando los que no quiero. Ahora, sí. Vale, entonces la cosa sería crear aquí un nuevo... Un nuevo centro de mando. Mando de Alfred Yol. Y ponlo aquí. Y a ver si funciona. Y si no funciona, pues... Bueno. Y no estamos poniendo en teoría a los rosas, que también los queríamos mandar. Pero mira lo que intenta desembarcar es que es una salvajada, hermanos. Pero bueno, mientras sigan intentándolo por ahí. Del frente del truco casi me voy a olvidar un poco. Estamos poniendo una batalla. Vamos a ver si apoyando en la medida de lo posible. Y no de lo utópico. Podemos conseguir algo. Y estos podemos ponernos a avanzar por la costa. Hasta Izmir. Oye, si cuela, cuela. Y eso luego los juntaríamos... Bueno, estos son del Africa Corps. Así que... Luego de todo eso hay que volverlo a poner en África. Y en África me gustaría llegar hasta Sudáfrica. Y pegarles el culete también. Áfricas civiles saboteadas. Y no sé si llegaremos a conquistar el Reino Unido. Pero al menos las risas nos las echaremos. Estos enteros están reposicionando todo, ¿no? Se estáis moviendo. Vaya puto bloque. 70% ahí, cuidado. Asiario ha extendido. Dinamarca se une a los aliados. Me cago en... ¿Y si me bloquea esta ruta entonces? ¡No! Me cago en la leche, tío. No se ha quedado nada. Puta madre. Bueno, como me caen la guerra... Bueno, tenemos tropas defendiendo. Pues... ¿Qué va a hacer la Operación Westenburg? Que va a conquistar Dinamarca y Noruega. ¿Y qué tengo yo para conquistar Dinamarca y Noruega? No tengo nada. Vaya gracia, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Joder. El plan Z. El plan Z a la mierda. En fin. Voy a ir a quitarles. Espero que no cueste tanto, tío. Quitamos petróleo. Si en verdad aún tenemos tiempo para hacer cosas. Tenemos 122 hombres ya. Lo de España, pues no sé. No sé qué conseguiremos. Sinceramente. Vamos a intentarlo. Mandar a las tropas a saco. Oye, si mueren, que mueran. Yo voy a intentarlo con las que tengamos. Luego aquí tenemos para ir defendiendo bien. Ojo, 28 aquí, tío. 28 y tenemos un montón de tropas, o sea que. Ya podemos meter gente. Vale. Aviones disponibles en reserva. Ya. Estos que estén en reserva, tío. Yo no quiero utilizar para nada los aviones de transporte para hacer batallas. A esto poco a poco parece que lo van consiguiendo. Pero tío, por ejemplo. Por ejemplo. Es que igual tampoco me interesa mucho. Yo sería avanzar más por aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una victoria clara haciendo sin más. Tú, por ejemplo, estás ahí sin hacer nada, pues te vienes aquí a atacar. Vosotros, que no estéis haciendo nada, pues atacáis aquí. Y le petáis el culo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, es su capital y está ahí. Bueno, pues me atacas aquí. Vosotros. Ah, que estáis en mayoría aquí. Y aquí hay un sitio hueco. Pues os atacáis aquí. Tú, que hay un hueco. Pues te vienes. Tú, que eres de montaña. Pues atacas aquí también. Esto es hueco, ¿verdad? Y aquí jamás ganaré una victoria. Una batalla por la sincera razón de que se están suicidando esos italianos. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Esta ciudad la hemos perdido al final. Y si ataco, no vuela, ¿no? Vamos a esperarnos a tener el otro tío recuperado. Tengo aquí estas tropas sin hacer nada. Pero los italianos en sí lo están haciendo muy bien. Están pillando toda Italia. Necesitarían más ayuda aquí. Sí, vamos a traer aquí estas tropas. Aquí. Reino Unido, Tripoli. A ver qué tal van. Vale, aquí podemos hacerles una bolsa. Llegar con algunas de sus tropas. Si no, si vamos tomando las capitales importantes es el tema, ¿no? Mir cuánto vale. No lo podemos ver. Es que te dicen, claro, puedes controlar las tropas. Pero hasta qué punto, ¿no? A ver. Hay por aquí y arriba alguna opción importante. Aquí. Turquía trae Bizonda, que vale 3 puntos de victoria. Perdón. Y Izmir, que parece que está en el control de gente que no nos trae bien. O sea, los griegos. Están ahí. Parece, ¿no? Verde. Pero espero que sea una provincia terrestre. Porque a mí el tema naval, ya sabéis que es lo que me destroza. La cara. De aquí no podemos llegar, ¿no? Ah, sí podemos. Estos están ya todos posicionados. Nos la jugamos. Esto parece que va bien. Todo. Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Vamos a crearle un Casus Belli a esta gentuza. Que les quiero mucho, pero en esta serie no. Y esto estará en nada, en teoría, ¿no? En junio. Por cierto, gracias a Arce, porque fue el que me dio la idea de ir en plan a por Turquía y luego tirar hacia el sur. Voy a llegar hasta aquí. Sí. Luego a Izmir. Si conseguimos que se rinda rápido y no tenemos que hacer demasiados follones. Joder. Y estos al final han hecho todo el trabajazo aquí en el sur, ¿eh? Con estos podemos atacar esta ciudad. Que sea montañas. Y con Rommel ya digo, lo pondremos ahora por aquí en el sur hasta... Mira, hasta aquí. Lo más al sur que podamos. Y avanzar hasta Sudáfrica. Y si nos quitamos la Sudáfrica de encima es lo que nos llevamos. Pero Sudáfrica, como ha debido sacar a todas las tropas... Que con Sudáfrica estamos en guerra en todo momento, creo. La pregunta es, ¿bastará con un África Corpse? Ahí está mi duda. Estos han conseguido avanzar. Parece que no bloquean el mar. O sea, el mar no bloquea... En sí, ¿sabéis? O sea, el mar... Vale, está Cataluña. El mar no bloquea... El paso. Como en otros juegos. O sea, esto cambió en Europa en uno de los últimos parches. Y me alegro que lo hayan hecho aquí. Porque si no... Sería injugable con el mar en esto. O eso no me están bloqueando. Pero es que se me hace muy raro. Porque la guía tampoco parece muy... Muy gilipollas. Ahora el tema es, ¿cambiarán otra vez de capital? Que es bastante probable. O por el contrario... Harán otra cuestión. Tengo aquí alguno yendo en plan por la cuesta también. Vamos a hacerlo. Que igual es necesario. Aquí es Atrevizonda. Trafzon, Atrevizonda. Y este ha llegado a tomar aquí la ciudad, ¿no? Rodas, pueden llegar a Rodas. Entonces si tomamos Rodas... Esto es Gigi. Bueno, esa batalla parece que la vamos a ganar. Ya creemos guerra a España. A ver si terminamos esto primero. Tener un poco de yuyu estar en dos garras ahora mismo a la vez. Tan importante es que decir... Dejan de ser países tochos. Los de la alianza de civilizaciones. Turquía ha capitulado. Buenas noticias. Y tan buenas noticias. Joder. Reich alemán. Y el sureste de Italia. Por lo visto, ¿no? Mola como se reparte. Mola, mola. Mola, mola. Un montón. Y si veis que mola más, tener petróleo. Eso es lo que mola. Que te cagas. ¿Verdad que tenemos petróleo? Un poquito más. Las cadenas de suministro necesitan 55 de eficiencia. Un poquito más. Y bueno, hemos ganado tres industrias. Increíble. Turquía. Trabajazo. Te estás marcando. Vale. Hay que cambiar la ley de reclutamiento. Que estamos en amplio. Se lo dice obligatorio. Sería lo suyo. Tampoco es que nos corra prisa. Pero... No lo vamos a hacer por un momento. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Vale. Siguiente punto. Acabar con el desembarco a este austriaco de mierda. Austriaco. Australiano. Vamos a posicionarlos... Aquí en el sur. ¿Puedo? Ah, sí. Frente más pequeño. Excepto vosotros. Que os vais a ir a acabar con los australianos. Hombre, tú si no puedes con ese... Vete a conquistar a Tripoli. Que tampoco está tan mal, ¿sabes? O sea, Tripoli... Ostras, aquí hay aviación. Pasa que Italia... Creo que Italia se va a llevar todo. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Tal vez a Sudáfrica sí que le podríamos dar una paz en plan completo. ¿Y tú dónde te vas, hermano? Este es el de Tripoli. Que ha salido volando. Se ha escaldado. Vale. Vale. A ser ascendido. Perfecto. Tengo que ver disponible. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Dame un segundo que acabo con lo de... Australia y vamos a por ello. De todos modos, estos... Esta división... Pone que esté igualado, ojo, eh. Vamos a poner una línea ofensiva. Un poco lo que sería la marca hispánica. Un poco. Un poco más jarto. Algo así. No quiero llegar a este momento y vamos a poner que se empiecen a preparar. Para que tengan un bonus y tengamos más posibilidades de liársela a los españoles. Que como ya he dicho, en mis pruebas es difícil. Es jodido. Me gustaría ver el mapa de cómo vamos de puntos de guerra, ¿sabéis? No me acuerdo dónde se podía ver. Se debe poder ver, seguro. Diplomación. Algo en plan Axis tal, ¿sabéis? No principal. Alertas omitidas. Ayuda. Cambiar el color de iconos de unidad de mapa. No. No quiero ver yo esto. Es que sería este rollo, ¿no? En la lista de países. Fascista. En rojo está el fascista. Bueno, no sé. Aquí voy a un índice de victoria, ¿sabéis? Como en el... Como en el joyi previo, vaya. A ver. Tochines, que os estáis rayando. O sea, aquí el tema. Cago en la punta. Ponme un general de mierda. ¿A qué os vais a quedar? Hasta que no petís a los australianos estos... Campeones. De aquí fábricas militares, ya lo sé. Pero... Si es que las coloco y no termina de funcionar esto. Mal el rollo este de los aviones, tío. Pero igual es un poco pesado. No lo sé. Ey, ey, ey. Que me atacan. A 51 me vale. Vale. Y eso, la idea de esto... No sé si declarar la guerra a Portugal. Creo que no. De momento no. Hasta que acabamos con España. Pero nosotros, desde luego, sí. 37. ¿Dónde está lo de preparaciones esto, verdad? Sí. 39% de 42. Ahora declararemos la guerra. Esto expiraba en... Agosto. Vale. ¿Y tú quién eres? ¿Tú de quién eres, hijo mío? Vale. Si a los italianos dale que te pego. Ya han acabado con esta gente. Perfecto. Le asignamos a Rommel. En ese pequeño frente. Contra lo que queda aquí del Reino Unido. Una situación completada. Vale. Vamos a poner las armas tres. Aunque no las vamos a... Bueno, las vamos a poder cambiar. Pero hasta que se renueven... No me voy a... Te imaginas. Y esta batalla va a ser dura. La de España. Ya os lo adelanto. Y vale. Vamos allá. Están ya preparados, ¿no? Sí. Madrid. El gobierno revolucionario. Conquistar. Este anterior ya se empezará a poner marcha. Vamos a sufrir muchísimo en los Pirineos, ¿eh? Vamos a sufrir muchísimo. Pero bueno, ya veis que empezamos perdiendo todo. O sea que va a ser cuestión de paciencia. Me mando una división gracias a Italia. Y bueno, precisamente no perdemos aquí, ¿no? Pero... Es lo que hay. O sea que tomemos los Pirineos. Vale, entonces luego ¿qué vamos a hacer con estos? Pues lo vamos a ver en el próximo capítulo. Porque todo esto lo vamos a organizar y lo vamos a ir primero por Irak. Que vamos a empezar a crear ya Casus Belli. Por Mosul mismamente. Me da igual. Y nada, muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.